Buenos días gente, qué bueno que están acá. Este es un nuevo miércoles de Cacifra organizado por la licenciada Laura Patrón y el resto del equipo que la banca. Cacifra, como casi toditos sabemos, siempre hay alguno que está bueno que lo enteremos. Es una cámara que cumple este año 108 años. Y este año también, como tenemos un Instituto Superior Educativo, nuestro instituto cumple 30 años. Estamos haciendo una tremenda obra para dejarlo mucho más agradable a la vista. Y también certificamos origen a las exportaciones argentinas. Entonces somos una cámara que tiene la particularidad de tener así como vida propia, como que no necesitamos, cómo decir, demasiado de la ayuda externa, aunque siempre la estamos buscando. Entonces tenemos cierto desenvolvimiento que hace que tengamos más ganas, que estemos más presentes y que esté todo bien puertas adentro de la cámara con la ayuda fundamental, como dije antes, del equipo con el que funcionamos día a día. En fin, eso es Cacifra. Y este año, como dije, tenemos el cumpleaños del instituto, así que ya los iremos enterando. Muchas gracias. Gracias. Todo suyo, licenciada Patrón. En general, después habla la gerenta. En fin, licenciada Ponte Segovia. Bueno, buenos días a todos. Como siempre, darles las gracias por participar en nuestros miércoles de Cacifra. Y bueno, comentar un poco también de lo que vamos a conversar hoy, de este escenario económico que se perfila ya desde el año anterior, signado por la incertidumbre, la volatilidad histórica del crecimiento económico junto con la pandemia con COVID y el distanciamiento social, pues, empeoraron las situaciones que ya vendrían un poco agravadas, pero sin embargo, la incipiente recuperación de la actividad económica va potenciando la estabilidad macroeconómica y se comienza a allanar el camino a la normalización, para lo que se requiere movilizar el ahorro nacional hacia las actividades productivas. Y es allí donde el segmento financiero ofrece vehículos adecuados para construir este puente. Esperamos que hoy, en nuestro miércoles de Cacifra, ahondemos un poco más en este tema y, bueno, conozcamos todos esos caminos para fortalecernos. Gracias a todos y bienvenidos nuevamente. Gracias, Laura. Te doy la palabra. Gracias, Liliana. Yo quería agregar algo. No está en el guión, pero te vamos a dejar. No, no está, no está, no está. Definitivamente no está. Bueno, habíamos pensado con Laura hacer esta actividad miércoles de Cacifra, miércoles de por medio. Pero nos encontramos con el Banco Ciudad con esta idea que nos gustó y que nos parece que es muy oportuno que el Banco Ciudad eche mano a su capital social para difundir lo que el mundo pyme quiere escuchar. Entonces surgió este miércoles que vendría a ser una especie de agregado al calendario planeado por la licenciada Patrón, pero el mensaje es escuchamos propuestas. O sea, nos encanta ser voceros, nos encanta dar una mano, nos encanta estar en la palestra del comercio, de la industria y de la producción. Todo sesgado por el comercio exterior que tenemos en Cacifra tan en la piel. Así que si de los presentes nos quieren traer alguna propuesta para que esto que difundimos día a día y que nos da ganas de meterle día a día, somos todos y ya está, licenciada Patrón. Muy bien. Echada la invitación a todos los que están hoy presentes. Bueno, tenemos el honor, como dijo acá Rodrigo, de invitar, o en realidad ellos nos propusieron hacer una actividad conjunta con el Instituto Pyme del Banco Ciudad y qué mejor de hablar sobre temas económicos, que generalmente a los economistas los llaman futuristas porque nos tienen que decir exactamente qué va a pasar y qué podemos hacer y si conviene comprar dólares, no conviene comprar dólares, aunque acá vamos a centrarnos más en los temas productivos. Así que le doy la palabra a Gustavo Cresta, que es parte del equipo del Instituto Pyme del Banco Ciudad. Para después, si querés, los presento yo o los presentás vos a los distintos oradores. Gracias Laura, gracias a todos. Nuevamente tomando punta con la gente de Cacifra, a través tuyo Laura, el presidente de las autoridades. Los miércoles de Cacifra, en contexto de pandemia, registraron una marca, como lo hicieron también las actividades que desarrollamos desde el Instituto Pyme y desde el Banco Ciudad de Buenos Aires, en contextos adversos y complicados para todos los empresarios y trabajadores. Y la ley de teletrabajo, por ejemplo, hace posible que yo esté en un momento como este, en un bar de la Ciudad de Buenos Aires, porque estuve con reuniones externas anteriormente. Quiero saludar a Mauro Pilia, coordinador del Instituto. Pasarte la palabra a vos, Laura, pero sin antes, agradecerles a todos por la presencia. El Instituto va ya por sus 15, 16 años de existencia, más la previa en la cual Mauro trabajó arduamente en el Instituto de Comercio Exterior. Mucha historia, acompañando a las entidades de asistencia. Hoy, en las reuniones de equipo, en las reuniones de coyuntura, tenemos el placer de escuchar a nuestro jefe de equipo de macroeconomía, de la gerencia de Banca Pymes, Esteban Alvizo, y también a Juan Cruz Cortiñas. Luego harás el entre, pero también hay líneas de Congreso Exterior, seguramente Mauro las contará. Pero yo quería saludarlos a todos y desearles una buena jornada. Y que, por favor, participen, porque son actividades de mucha importancia para este momento de la Argentina. Gracias. Gracias. Me hiciste acordar que a Mauro, sí, nos conocemos desde el Instituto de Comercio Exterior. Yo hice un curso sobre costos y precios de exportación con aquel famoso, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que era un capo en el cálculo de precios de exportación. A veces ustedes se acuerdan. Como les di entre, ¿eh? ¿Te das cuenta? Muy bien, muy bien. Bueno, no sé, Mauro, ¿querés decir algunas palabras? No, se me va a escapar un lagrimón, Laura, pero bueno. Agradecerles el espacio y saludar a ustedes y a los asociados de parte del banco. Y nada, después ahí va a hablar Esteban de la parte macro y Juan Cruz de las líneas de movimientos. Estamos a disposición. Gracias. Bueno, Gus, apagá el micrófono, así no se escucha el fondo. Y bueno, todo tuyo, Esteban Alvisu, ahí tenés para compartir pantalla. Es parte de la Gerencia de Estudios Económicos, así que te escuchamos. Bueno, gracias, muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a compartir una presentación sobre el contexto macroeconómico. Bueno, primero empezamos con un resumen breve de los temas que vamos a estar viendo. El año pasado, en el contexto de la pandemia, y con una caída importante del nivel de actividad, lo que se vio es una situación de fuerte estrés de las políticas fiscal y monetaria, que condujo en incertidumbre creciente sobre el rumbo económico, y que derivó también en tensiones recurrentes en el mercado de cambios. En los últimos meses, sin embargo, se empezaron a observar señales de mayor distensión, con un repliegue en las cotizaciones alternativas del dólar, y un banco central que volvió a comprar dólares en el mercado oficial. Los factores que están detrás de este cambio de escenario son varios, son diversos. Por un lado, el asunto en los precios de los commodities, que lo que hace es apuntalar los ingresos por exportaciones. Por otro lado, las intervenciones del banco central en los mercados del dólar bursátil. Y por otro lado, y de forma un poco más coyuntural, un refuerzo al ingreso de divisas por parte de los que tienen que hacer frente al pago de impuestos a la riqueza. Por otro lado, en un marco de recuperación de la actividad económica, y con una inflación que se venía acelerando desde la última parte del año pasado, el equipo económico optó por hacer un cambio en la política cambiaria para empezar a tratar de contener activamente las presiones inflacionarias. Y en relación con esto, uno de los elementos que hay que estar monitoreando este año va a ser el rumbo de la política fiscal, y cómo impacta eso en el ritmo de emisión monetaria, y cómo interactúa a su vez con lo que son las expectativas de depreciación del tipo de cambio y las expectativas de inflación. Bueno, empezando por lo que tiene que ver con el mercado de cambios, lo que vemos en los últimos meses es una compresión importante de las brechas cambiarias. El dólar blue cotizando en torno a los 144 pesos, y el contado con liquidación en torno a los 147 pesos, y eso en términos de brechas implica brechas del orden del 60% para las cotizaciones alternativas del dólar, muy por debajo de los fijos que habíamos visto ayer por el mes de octubre del año pasado, de 150% aproximadamente para el dólar blue, o de 132% para el dólar contado con liquidación. Detrás de esta compresión de la brecha, como decíamos, en parte está la intervención del Banco Central en el mercado del dólar bursátil, pero también contribuye el cambio de expectativas hacia adelante, menores expectativas de devaluación hacia adelante, lo que implica es una menor demanda de dólares hoy, tanto en el mercado oficial como en el paralelo. En paralelo con esto, lo que estuvimos viendo también es un banco central que comenzó a poder comprar dólares en sus intervenciones en el mercado de cambios, hasta el mes de noviembre venía vendiendo dólares de forma recurrente para evitar una depreciación mayor del peso, en diciembre logró comprar dólares, lo que se ve es el saldo neto acumulado de las intervenciones del Banco Central en el mercado de cambios, se ve como la curva esa se empina en el segundo semestre del año pasado, y llega a acumular un saldo negativo de cercano a los 5.000 millones de dólares, y a partir del mes de diciembre eso empieza a revertirse, con una mejora de alrededor de unos 2.000 millones de dólares. Como decíamos, uno de los factores que está detrás de la mayor oferta de divisas en el mercado oficial tiene que ver con la mejora en los precios de los commodities, el gráfico de la izquierda muestra un índice general de precios de commodities que elabora Reuters, y lo que muestra es una mejora del 43% de los pisos del mes de abril hasta la actualidad, y en el gráfico de la derecha en lo que tiene que ver más con commodities que son más relevantes para nuestro país, el precio de la soja subió desde los 320 dólares la tonelada en el mes de agosto hasta unos 520 dólares en la actualidad, es una mejora del 62%, en el caso del trigo la mejora es un poco menor, en torno a un 33%, y en el caso del maíz también una mejora importante, aproximadamente un 80%. Esto se traduce en mejores ingresos por exportaciones, en el gráfico de la izquierda lo que vemos son las liquidaciones del agro, que en el primer bimestre de este año resultaron muy superiores a lo que había sido el primer bimestre de 2020, y también se encuentran por arriba de lo que fue la evolución de los últimos años, la línea azul oscura marca el promedio de liquidaciones del agro entre 2016 y 2019. En el caso puntual de febrero, con 1.800 millones de dólares de ingresos de exportaciones del agro, resultó el segundo dato más elevado de las últimas décadas. En lo que tiene que ver con la proyección hacia adelante para todo el año de ingresos de exportaciones del agro, la bolsa de comercio de Rosario lo que estima son 36.000 millones de dólares, que eso serían unos 10.000 millones de dólares más de lo que ingresó el año pasado. Ahora, este mayor ingreso por exportaciones lo que permite es que en un contexto en el que está mejorando la actividad económica y van a estar mejorando o aumentando las importaciones, entonces lo que permite es que el saldo comercial se mantenga estable en torno a los 12.000 millones de dólares, que es un monto importante. En este contexto de mayor tranquilidad en el mercado de cambios y ante una inflación que se venía acelerando desde fines del año pasado, el equipo económico, como decíamos, optó por un cambio en la estrategia cambiaria. Hasta el mes de enero lo que venía haciendo es equiparar el ritmo de depreciación mensual del peso con lo que venía dando la tasa de inflación mensual. A partir de febrero el ministro de Economía lo que anunció es que la pauta de evaluación para el año va a ser la que está estipulada en el presupuesto, que es aproximadamente un 26%, y eso lo que implica es un ritmo de depreciación mensual del peso hacia adelante mucho menor al que veníamos observando hasta ahora. La línea azul clarita es la que muestra cómo vino evolucionando el ritmo de depreciación mensual y se ve cómo pasó desde un 4,9% a fines de enero a un 3,3% ahora en el comienzo de marzo. Este anuncio de un cambio en la política cambiaria se fue trasladando a las expectativas. Esta semana se conoció a fines de la semana pasada el relevamiento de expectativas del Banco Central y se ve un ajuste en las expectativas de lo que es la evolución del tipo de cambio hacia adelante, también en la inflación y también en lo que son las tasas de interés. En lo que tiene que ver con el tipo de cambio, que es lo que se ve en el gráfico de la derecha, el dólar para el mes de diciembre, la expectativa pasó de 125 a 118 pesos en la actualidad y eso implica pasar de un ritmo de depreciación anual diciembre-diciembre del 51% a un ritmo de depreciación anual del 43%, que en términos mensuales implica una desaceleración del 3,5% al 3%. Entonces hay una desaceleración en lo que es el ritmo de depreciación mensual que espera el mercado, pero todavía está muy por arriba de lo que es la pauta a la que está apuntando el gobierno, que sería ese 25-7 diciembre-diciembre y en términos mensuales de marzo hasta diciembre un 1,6%. En términos de expectativas de inflación, que es el grafiquito que está a la derecha arriba, se ve un corrimiento de la curva de expectativas de inflación mensual hacia abajo, para febrero pasó del 3,6 al 3,5% y para marzo del 3,9 al 3,7% y más adelante convergiendo a niveles de en torno al 3% a mediados de año. En términos de la expectativa de inflación anual, bajó del 50% al 48%. También hay un ajuste, pero de vuelta, todavía bastante por arriba de lo que es la pauta que está en el presupuesto, que es un 29% de inflación anual. Y en el gráfico de abajo lo que se ve también es como ajustaron a la baja también las expectativas sobre la evolución de la tasa de interés. Un menor ritmo de evaluación del peso, lo que implica también son menores presiones para el banco central para subir las tasas de interés. Ahora, algo que ayuda a la estrategia del gobierno de empezar a desacelerar el ritmo de apreciación es que se cuenta con algo de margen para retrasar el tipo de cambio real sin llegar a niveles que impliquen tensiones desde el punto de vista de competitividad de la economía. En el gráfico de la izquierda lo que mostramos es un ejercicio que hicimos con dos escenarios. En el primero, con una inflación, la inflación y la depreciación del tipo de cambio nominal del presupuesto, 29% y 25,7% respectivamente. En ese caso, el tipo de cambio real no cambia, no hay una pérdida de competitividad para la economía. Y el otro escenario que manejamos es un tipo de cambio que se deprecia como está en el ritmo al que apunta el ministerio, el 25,7%, pero una inflación que le cuesta bajar y se mantiene en el 48% que espera por ahora el mercado. En ese caso, sí hay una apreciación del tipo de cambio real y hay una cierta pérdida de competitividad. Ahora, en el gráfico de la derecha, lo que hacemos es ver en términos históricos cómo compararía ese nuevo tipo de cambio real y lo que se ve es que sigue estando bastante por arriba de niveles que sí implicaban una situación más comprometida desde el punto de vista de competitividad de la economía como podía ser el año 2015 o en menor medida el año 2017. Por otro lado, un elemento también a tener en cuenta es en lo que tiene que ver con la estrategia de manejo del tipo de cambio, es el nivel de reservas internacionales que en términos brutos están en cerca de los 40.000 millones de dólares, pero en términos netos de los pasivos en dólares del Banco Central están en niveles mucho más bajos, un poco por debajo de los 3.000 millones de dólares. Y esto implica, en cierta forma, una situación de debilidad en torno a la capacidad del Banco Central de poder intervenir en el mercado de cambio frente a un eventual cambio en el escenario macroeconómico hacia adelante. En lo que tiene que ver con la evolución del nivel de actividad estamos en una recuperación de la economía ya lejos de los niveles de los pisos que había alcanzado por el segundo trimestre del año pasado. Se conoció recientemente el dato del estimador mensual de actividad económica del INDEC del mes de diciembre con un crecimiento mensual cercano al 1%, pero que todavía en términos interanuales en relación a diciembre del año pasado marca una leve caída del 2,2%. La caída del Producto Bruto para todo el año que es lo que se ve en el gráfico de la derecha en las barras que están más a la derecha fue de un 10%, es una de las caídas más importantes de la historia reciente y la recuperación en el mes de diciembre si bien cada vez es más clara sigue siendo heterogénea con sectores que vienen andando mejor la intermediación financiera, el comercio, construcción que viene muy fuerte, la industria y sectores que todavía siguen un poco más rezagados ahí de forma paradigmática a lo mejor lo que tiene que ver con esparcimientos, hoteles y restaurantes y también con una normalidad que todavía no se ha recuperado del todo lo que tiene que ver con transporte y comunicaciones fundamentalmente hay transporte y no tanto lo que es comunicaciones. En un contexto de actividad económica que se ha venido recuperando paulatinamente lo que se vio también es una inflación que se ha comenzado a acelerar desde el último trimestre del año pasado y que empieza a reflejar también un poco el impacto de la fuerte emisión monetaria que se vio durante el año pasado. En el gráfico de la izquierda lo que mostramos es el ritmo que viene llevando la tasa de inflación mensual con promedios trimestrales que había alcanzado un mínimo en el segundo trimestre del año pasado en paralelo con la etapa más aguda de la cuarentena y a partir de ese momento la inflación comenzó a acelerarse levemente en el tercer trimestre y de forma ya más fuerte en el cuarto trimestre y en el primer trimestre de este año. En términos del gráfico de la derecha lo que mostramos es esa tasa de inflación mensual en términos anuales anualizada que el ritmo de inflación anualizada implica es en torno al 57% que está muy por arriba del 36 y pico por ciento en el que cerró la inflación interanual el año pasado. Ahora bien frente a una inflación que se ha venido acelerando en el último tiempo y que marca una inercia hacia adelante el giro en la política cambiaria va a tener que venir acompañado también con decisiones de política fiscal y de política monetaria que sean consistentes con una desaceleración de la inflación hacia adelante. En este sentido lo que queríamos mostrar también es un poco qué es lo que había pasado con la política fiscal y monetaria el año pasado un año que como decíamos de mucho estrés en lo que tiene que ver con estos dos ejes de la política económica. En lo que tiene que ver con la política fiscal lo que vimos es un gasto primario que creció de forma muy fuerte en un contexto de la pandemia en el que el Estado tuvo que un poco ayudar a recomponer la pérdida de ingresos de buena parte de la población y salir a asistir también a las empresas del sector privado en ese contexto el gasto primario subió el 18,5% un 24,5% con ingresos que se mantuvieron relativamente estables en términos del producto el resultado fue un déficit que creció de forma muy fuerte del 0,4% el déficit primario en 2019 al 6,5% en 2020 y sumando a eso los intereses el déficit agregado del sector público ascendió un 8,5% del producto en un contexto en el que se contaba con poco acceso al mercado de capitales prácticamente la totalidad del déficit tuvo que ser financiado con la asistencia monetaria del Banco Central que alcanzó a 7,4% del producto que es un nivel realmente muy importante muy por arriba del 2,4% del producto de 2019 y más del doble del récord anterior del año 2015 ahora un poco cómo viene la política fiscal con esto quería cerrar en el comienzo de 2021 el dato del resultado fiscal que se conoció recientemente del mes de enero la verdad que resultó bueno un superávit primario de 24.000 millones de pesos y un resultado financiero equilibrado y esto a partir de ingresos que empiezan a crecer de forma más acentuada 53% interanual 43% si corregimos por un efecto extraordinario que tiene que ver con una suba muy importante de retenciones en enero que compensa una caída que habían tenido en el mes de diciembre por un paro del sector en lo que tiene que ver con el sector agropecuario y con el envío con las exportaciones del agro pero aún niveles en 43% el ritmo de crecimiento muy por arriba de la inflación en el mes de enero el interanual estaba en 38,5% el gasto levemente por arriba de ese nivel 46% aproximadamente pero muy por debajo de lo que había sido el ritmo de crecimiento interanual del gasto allá por el mes de junio 97% aproximadamente y en lo que tiene que ver con las diferentes partidas del gasto como viene el ritmo de crecimiento jubilaciones aproximadamente un 33% por debajo de la inflación las transferencias a provincias también relativamente estrictas estables sin cambios en términos interanuales y lo que sí sigue mostrando un crecimiento importante es lo que tiene que ver con subsidios económicos fundamentalmente impulsado por lo que son los subsidios a la energía que crecieron un 89% en el mes de enero y que representan dos tercios de lo que es el gasto en subsidios económicos ahí lo que vemos es que de parte del equipo económico hay un entendimiento de que hay una necesidad de recortar de generar un incremento en las tarifas de los servicios públicos que permita recortar parcialmente o reducir la carga de los subsidios económicos en el gasto público pero por el otro lado el ala política del gobierno un poco lo que mira es el impacto en términos electorales de una suba de tarifas de caras de las elecciones de este año en ese tira y afloje entre estas dos áreas del gobierno un poco lo que lo que veremos va a ser una suba de subsidios perdón una suba de tarifas pero relativamente moderada bueno con esto con esto cierro la presentación mía si hay alguna alguna consulta aprovechemos ahora que tenemos al experto a Esteban para preguntarle todas las dudas que tenemos relacionadas a lo que está pasando no sé si va a poder responder todo pero por lo menos probablemente no dudas preguntas si no mientras va decantando podemos darle paso a tu colega ¿cierto? así vamos siguiendo bueno Juan Cruz yo no te veo Juan Juan solo Juan Cortiñas perdón porque tengo varios Juan Cruz en el que de hecho debe estar Juan Cruz así que te mando un saludo porque tampoco lo vi pero bueno Juan contanos ahí está Juan Cruz ahí te vi contanos entonces todas las líneas de financiamiento que hay para pymes bueno bueno les comento un poquito el tema de financiación bancaria obviamente a partir del comienzo de la pandemia y demás se redujo muchísimo lo que es el financiamiento bancario en línea así porque se salió toda la banca salió a asistir con líneas de emergencia no sé si recuerdan que se empezó primero a asistir a las empresas para que paguen los sueldos con líneas del 24% obviamente el banco ciudad asistió a todas sus empresas que acreditaban sueldos con nosotros y a su vez por directiva del banco abrió ese crédito para todas las empresas así que la verdad fue un año que trabajamos muchísimo pero muchísimo a pesar de la caída en la actividad y demás de las empresas la verdad que laburamos un montón hemos asistido a empresas que estuvieron un año sin registrar ingresos hemos asistido al rubro hotelero gastronómicos gimnasios la verdad que bueno obviamente el banco ciudad tiene un fin social y demás y bueno hemos tratado de asistir a la mayor cantidad de empresas posibles obviamente los únicos créditos que salían eran esos y ahora está sucediendo lo mismo lo único que se está moviendo son los créditos de inversión productiva que seguramente muchos de los que están presentes han sacado nosotros tenemos como el resto de la banca tenemos tanto para capital de trabajo como para admisión de bienes de capital acá hago un asterisco porque el préstamo de adquisición de bienes capital se nos terminó el cupo la verdad fue muy importante la demanda que tuvimos en un mes y medio colocamos todos los 2.500 millones que tuvimos que colocar y tuvimos pedidos por mil y pico de millones más la verdad que nos sorprendió porque en un año tan malo que haya tantos pedidos de inversión la verdad que nos sorprendió esa línea era al 30% que tenía la opción para ir a 36 meses con 10 meses de gracia o a 48 con amortización mensual la estamos entre comillas todavía como ofreciendo porque tenemos radiopasillo que el 31 de marzo cierra esa comunicación y saldría una nueva ¿sí? que sería con las mismas características lo que están definiendo es quizás con dos puntos más de tasa o sea sería al 32 ¿sí? esto es extraoficialmente tenemos que esperar la última semana de marzo que es cuando se anuncia se anunciaría que se extiende la comunicación pero bueno seguramente se la conocen y muchos la han adquirido esto sirve para la compra de bienes de capital como proyectos de inversión ampliación de la planta oficina refacción y demás el banco ciudad siempre porque eso es una política de cada banco el banco ciudad financia hasta el 80% neto de impuestos de las facturas por forma o del presupuesto de obra ¿sí? vamos hasta el 80% no tiene un tope si la empresa no sé necesita 200 millones y los números lo avalan se le da los 200 millones no hay tope de plata para esta línea y después la que sí tenemos y seguimos otorgando es la de capital de trabajo que está salen 35 a 2 años de plazo 24 meses ¿sí? esa sigue el cupo lo terminamos pero el banco decidió continuar otorgando esta línea un dato importante es que el banco ciudad trabaja con más de 30 SGRs ¿sí? para el que no sabe son sociedades de garantías recíprocas esto sirve mucho y es un instrumento financiero que creció muchísimo en la última década seguramente ustedes han escuchado hablar no sé de garantizar SGR como la más fuerte la que más años tiene el mercado pero hoy hay más de 50 SGR de hecho con el banco trabajan más de 30 tenemos a Sindar Gentime Pimeabal Avaluar Fogaba Intergarantías hay un montón que dependiendo el fondo de riesgo que tiene cada una puede avalar hasta tanto monto nosotros trabajamos con SGR que avalan desde un millón hasta SGR como garantizar que es la más grande que puede avalar hasta 100 millones ¿sí? esto que permite a las pymes que no son sujetos de crédito porque los números del balance vienen medio flojos o justamente porque venimos de un año pésimo ellos pagándole una comisión obviamente a la SGR emiten un aval que lo puede colocar en cualquier banco a mí me traen ese aval de la SGR que trabaja el cliente y yo le desembolso me viene un aval de 15 millones bueno yo le desembolso en cuenta 15 millones la garantía es el aval de la SGR el día de mañana en un cumplimiento del cliente el que se hace cargo de ese crédito es la SGR por eso para nosotros es una garantía preferida autoliquidable es un instrumento como les dije trabajamos un montón de hecho nosotros tenemos hoy más o menos activos unas 15.000 pymes y tenemos en plata colocada más de 30.000 millones el 30% de todo eso está avalado por SGR para que sea una idea lo fuerte que trabajamos con ese instrumento así que tenganlo en cuenta también porque aparte con ese aval también no en estas que son inversión productiva pero necesitamos un escenario normal donde el Banco Ciudad tiene 30 líneas de crédito como cualquier entidad financiera venir con un aval de SGR permite quizás un crédito que lo dábamos a 24 meses por venir con aval vamos a 36 si la tasa era 20 por venir con aval la tasa es 18 siempre se mejora porque para nosotros es una garantía preferida no en este caso de inversión productiva porque tasas más bajas que esas la verdad que no hay en el mercado son tasas negativas pero en el escenario normal siempre son mejor que en realidad termina saliendo lo mismo porque hay una comisión que se le pasa a la SGR entonces los dos puntos que cobramos nosotros menos de tasa son los dos puntos que en definitiva después le tiene que pagar la SGR como comisión y después estamos trabajando también bastante fuerte con los descuentos de cheques tenemos dos modalidades hoy está creciendo cada vez más el e-check entonces como para fomentarlo también nosotros estamos cobrando dos puntos menos para descontar esos cheques todo lo que es el check lo descontamos hoy a tasa del 29 si no tasa de cheque físico al 31 podemos ir hasta un año las tasas son a 180 días a un año suben 2-3 puntos pero tenemos a 365 días para descontar cheques y después algo que aprobó el banco la semana pasada que es muy bueno es el financiamiento en dólares para aquellas empresas que obviamente exporten o estén en el eslabón de la exportación si ayer justamente estaba hablando de una empresa que estos granos no exporta pero obviamente lo vende acá en el mercado local pero después termina en el exterior entonces es sujeto de crédito para darle dólares obviamente se hace la fundamentación en el crédito y se le puede dar dólares estamos aprobó una línea muy interesante porque estamos financiando al 3% a dos años que la amortización puede ser se dejó así abierto porque sobre todo para el agro le interesa la amortización semestral por una cuestión de los ciclos de cosecha y demás y también tenemos la opción mensual y trimestral eso es al 3% después obviamente tenemos las líneas que tienen todos los bancos prefi y demás que también estamos del 3,20 al 3,70 dependiendo de la operación no sé si seguramente acá haya clientes que hoy operen con bancos y demás y la verdad que el departamento de comercio exterior funciona muy bien y siempre es la verdad que con los clientes que venimos trabajando directamente la verdad que siempre nos hablan muy bien de cómo funciona nuestro departamento de comercio exterior y aparte el tema de comisiones y demás estamos por abajo de la medida del mercado que eso también es importante así que eso sería lo principal y que hoy tenemos pues obviamente contamos con todas las líneas que siempre tuvo Banco Ciudad líneas para construir y si mantenemos de todo lo que pasa es que hoy la tasa no les va a convenir no les va a ser atractivo hoy es esto lo que tenemos vuelvo a repetir seguramente a fin de mes empecemos de vuelta con el préstamo de adquisición o proyecto de inversión en teoría saldría del 32 pero por eso es lo que hoy tenemos el banco tiene las pymes divididas según su facturación son atendidas obviamente de la misma manera pero las empresas que facturan más de 220 millones son atendidas desde Casa Central la torre nueva que tenemos ahí muy corrientes toda la parte crediticia de esas empresas se maneja desde ahí hay dos pisos con todos los oficiales de crédito se maneja todo ahí obviamente la parte operativa si vienen a su pulsar donde van a tener su cuenta van a ir a buscar las chequeras lo que sea pero la parte crediticia se maneja ahí después las empresas que facturan de 220 millones para abajo son atendidas por los oficiales de crédito que están en cada una de sus sucursales son los oficiales que se llaman MIPES que son las empresas hasta 220 millones de facturación esa es la única diferencia el lugar de atención pero los productos y la atención va a ser igual ¿sí? bueno no sé si tienen algún tipo de pregunta que yo les pueda evacuar acá hay una pregunta y después tengo otra yo dice ¿hay alguna postergación hay alguna información acerca de la postergación de las cuotas de préstamo que se permiten para pasar al final de vencimiento de los préstamos estarían venciendo el 31 de marzo y para las pymes que han debido de neudarse con préstamos personales es una posibilidad esta posibilidad les resultó bastante útil como para poder manejar su situación financiera muy larga Sergio la pregunta sí a ver de hecho como les dije antes la verdad que hemos sacado una cantidad increíble de créditos todo el 2020 y lo que vamos de este año y desde que salió la posibilidad de la postergación de cuotas creo que no te miento pero entre el 60 y el 70% se adhirieron al diferimiento de las mismas y lo que tenemos de vuelta extraoficialmente se va a volver a dar tres meses más para diferir al final del crédito pero todavía no está las que vencen el 31 de marzo supuestamente ahí van a anunciar otra vez que van a haber 90 días más para que se adhieran las próximas tres pero todavía no está no está definido pero seguramente seguramente hasta que no se reactive un poco más yo creo que van a seguir bien hay un ahora una pregunta que tengo yo hay un crédito especial para empresas que tienen más de un 50% de mujeres en puestos gerenciales o propietarias ¿verdad? mirá el crédito a ver es lo mismo los créditos que comenté de inversión productiva bueno tenés la opción nosotros lo mandamos a riesgo como siempre vuelve vamos a cuantificar vamos a poner números me viene 100 millones aprobados yo tengo que hacer la aprobación comercial algún acuerdo de crédito después pasa por los diferentes niveles de firma según la plata que yo les estoy otorgando ahí vemos obviamente lo vamos hablando con el cliente esos 100 millones veo que en la parte gerencial hay una mujer entonces en vez del 30 automáticamente ya le baja al 24 o al 25 el préstamo ahora encima esa empresa exporta le baja 2 puntos más lo más bajo que creo que le puede quedar es 23% ese crédito ese volvemos a lo mismo lo tienen todos los bancos es de inversión productiva es de la misma lo que pasa que cuando llega el momento de instrumentar el crédito se ven todas estas cosas hay una mujer en un cargo directivo exporta la empresa entonces vas calculando y bueno después en el contrato mutuo están todas las especificaciones y por qué se llega al 25 al 24 al 23 de tasa pero si ese está vigente nosotros porque el 30% nos quedamos sin cupo ahora cuando empecemos el 1 de abril de vuelta si Dios quiere seguramente va a ser con las mismas condiciones pero lo más que se puede bajar esa tasa queda el 23 lo más barato ahora si sale al 32 como dicen lo más barato va a ser el 25 si mantienen los mismos parámetros hemos otorgado hemos otorgado o sea de los 2.500 millones porque aparte te exigen el banco central que dice vos tenés que prestar el 5% de los depósitos que tenés en el banco entonces bueno a nosotros nos dio que tenemos que prestar 2.500 millones más o menos ahora de esos de esos 2.500 millones que el banco tenía que prestar te obligaban que 40% tenés que colocar a través de esto del Fondep donde está si hay una mujer si exporta obviamente lo cumplimos fácil porque hay muchísimas empresas que exportan eso ya te hace bajar y también está creciendo cada vez más las mujeres en cargos directivos entonces la verdad que no fue algo que nos haya costado solo se dio mientras íbamos desembolsando la verdad que llegamos y lo pasamos así que esperemos que el 1 de abril sea todo igual y sigamos colocando lo mismo esos mismos créditos ahí yo siempre recomiendo en general que se genere una relación con el banco de antemano porque justamente son créditos que se van muy rápido y también ustedes tienen determinados clientes a los que ustedes salen a ofrecérselo especialmente para que aprovechen la oportunidad entonces cuando nos enteramos por el diario o nos enteramos de casualidad que hay un crédito que es beneficioso para las pymes tal vez cuando llegamos al banco ya no hay más cupo entonces por eso recomiendo ampliamente que si no tienen cuenta en el banco ciudad digamos que empiecen una relación para que los analicen analicen la carpeta y en todo caso no tienen que usar el crédito sino que más bien es para ya tener una precalificación sería así si digo bien exactamente a ver yo siempre digo lo mismo a todas las pymes le digo lo mismo vos podés tener tu oficial del banco privado de hace 20 años que lo adorás pero para una pyme banco ciudad o banco nación tienen que tenerlo sí o sí tienen que tenerlo perdón un segundo Jorge perdón no está bien no está bien siempre digo lo mismo a las empresas es fundamental que trabajen con bancos públicos pero porque hoy estamos todos bajo el mismo lineamiento del banco central que dice vos tenés que prestar al 5% y bueno estamos todos igual pero cuando estamos en un escenario normal el banco ciudad está muy por debajo muy por debajo del resto del sistema y aparte cada dos o tres veces por año te saca productos que realmente vamos a pérdida siempre te saca mismo con encojo con inversión productiva no 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 me hagas es poco creíble que un banco sea público o privado vaya a pérdida no no los bancos es asqueroso la plata que realmente ganan no me va a poner en la defensa que perdemos pero te puedo asegurar que hay líneas que dan pérdida después que tratemos de recuperarla por otro lado con mayor cross-selling con los clientes que tampoco terminamos recuperada porque no somos tan agresivos como un banco privado que dice dame un peso pero te saco 10 pero hay líneas realmente que dan pérdida vos pensás que hoy el costo del dinero está por arriba de los 40 puntos hoy prestar inversión productiva para el banco da pérdida ahora yo consigo uno que le doy al tasa al 30 y si me da los sueldos me hace un fondo no sé gira mucho el agua y bueno lo recupero y quizás me da ganancia pero lo que voy que el banco si la media del mercado está en 30 el banco va a salir a 25 siempre trata de estar 2, 3, 5 puntos abajo de lo que de lo que está el resto del mercado por eso siempre digo que es fundamental hoy a ver cualquier banco privado y lo digo yo que tengo en francés me sale 2000 ayer justamente estaba viendo eso y digo que al pepe que estoy pagando esto 2500 pesos ponerle la manutención de la cuenta acá una cuenta una cuenta empresa sale 1000 pesos decime que banco privado no es tan menos hay más de 3000 y 4000 en la manutención mensual y así en todo y ahora y ahora Juan Cruz me das el pie para aprovechar que cuando armemos un convenio con con Cacifra tal vez ese monto también se puede bajar igual ahí lo dejo como inquietud igual bueno eso se va a hacer ahí lo que dice Maudo ¿cómo Mauro? esta parte la vas a editar y la vas a cortar donde Juan habla de los privados y de cuánto van a los bancos y demás porque bueno hay riesgos de que lo vayan a buscar decís bueno lo vamos a editar no se preocupen en el chat les puse el mail del equipo de Juan Cruz como para un contacto comercial para lo que puede llegar a ser una precalificación o lo que fuere Juan corregime si es pyme arroba banco ciudad punto com punto ar sin ese lo bueno que tengan presente que esto aceleró muchísimo los tiempos hoy es todo digital la verdad que si ustedes presentan si la empresa presenta los papeles que es escaneado nada más la verdad que 10 días ya tenemos la calificación obviamente nosotros le damos antes tenemos un feedback hablamos con el empresario nos dice que necesita le pedimos el balance en las ventas y ese mismo día o al otro día le decimos mira podemos ir por tanta plata vamos a hacer esto lo otro nos da el ok se arma el leajo todo digital se dispara riesgo en una semana tenemos el dictamen y después ponele una semana más para todo lo que es la aprobación comercial realizar acuerdos a los diferentes niveles la verdad que si hay algo positivo que trajo la pandemia es esto como aceleró los tiempos es impresionante la verdad que por ese lado no van a tener problema si ya tienen en cuenta mucho mejor y si no también se les va a dar un turno para que vayan a firmar los registros de firma nada más también tienen sucursales en algunas otras provincias está bueno que lo digan porque tenemos tal vez algunos conectados que no están en la ciudad de Buenos Aires sí y la verdad que andan súper todas las que abrimos afuera las primeras fueron en Córdoba Río Cuarto en Córdoba Capital después Mendoza Tucumán Salta y la verdad están funcionando muy muy bien ahora a principio de este año abrimos en el Parque Industrial de Bursaco también y bueno hay un plan de expansión obviamente esto retrasó todo o sea deberíamos haber abierto más pero bueno el 2020 la verdad fue un año medio perdido pero bueno el proceso de expansión está tendríamos que haber abierto Neuquén por ejemplo el año pasado pero bueno todo esto imposibilitó pero bueno cualquier cosa los datos después le pasamos por mail todo mi celular mi mail todo nosotros tenemos la presentación de las líneas así que las vamos a estar enviando el día lunes junto con el link de grabación editado y así que si no hay más preguntas en principio agradecerles a los dos oradores a Juan Cruz y a Esteban a Mauro por la invitación a hacer este encuentro en conjunto a Gustavo Cresta también también aprovecho porque lo nombré a otro Juan Cruz para por si quiere decir alguna es nuestro experto en normativa bancaria entonces si tenés alguna novedad también es bienvenida si no sépanlo también agradecer a Andrea Zinic de FECO a que está participando y creo que Buen día Buen día a todos Buen día ¿Cómo estás? Novedades cambiarias por ahora no no hay gran cosa espero en tres semanas que sí porque lo último que se actualizó para los importadores es el 31 de marzo con lo cual yo creo que recién ahí el Banco Central va a ser un rastre interesante las normas cambiarias estos días vienen demasiado tranquilos bueno entonces en tres semanas seguramente tengamos un miércoles de Cacifra con Juan Cruz bueno ya estamos finalizando los comprometo para el próximo miércoles 17 de marzo que vamos a hablar sobre el mercado brasileño y el 28 de marzo también vamos a estar hablando de blockchains y bitcoin en el comercio exterior así que ya se pueden ir agendando esas reuniones y Rodrigo todo tuyo para hacer el presierre ¿quién lo va a hacer hoy? Lo va a hacer Liliana el primer presierre todo tuyo Liliana Sofía Gracias Rodrigo y bueno agradecerles a todos hay mucho ruido afuera quizás no me escuchen bien pero como siempre un gusto tenerlos acá en este espacio siempre son bienvenidos y esperamos contar cada miércoles con más y más participantes de verdad muchas gracias y bueno acá estamos a la orden en la cámara que es su cámara también gracias Laura gracias a los a los expositores y Rodrigo como siempre gracias a todos Gracias Carlos se me había ocurrido decirles que estaría bueno que tengamos los celulares de todos los participantes cosa de que el diálogo nos acerque con la tecnología que tenemos a mano porque el mail que sabemos que llega porque cuando no tenemos el rebote sabemos que el mail llega pero el mail tiene un delay que en la cotidianeidad y en la estrechez del vínculo no colabora entonces estaría bueno que nos hagan llegar los celulares los números de celular los aparatos no los números de celular claro claro así estamos un poco más cerca mi agradecimiento a los expositores Laura Liliana Mauro Juan y Juan Cruz que siempre nos da una mano para estar un poquito al día con la cuestión cambiaria que como toda la normativa argentina es fluida muchas gracias bueno gracias nos vemos el próximo miércoles 17 a las 11 horas hasta luego chau 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 Gracias.